Atención, nuevo capítulo de la FARC política. La sala penal de la Corte Suprema de Justicia le acaba de pedir al gobierno copia de los tres computadores encontrados en el campamento donde murió Raúl Reyes. Los magistrados investigarán si hay congresistas u otros funcionarios con fuero comprometidos en relaciones ilegales con la guerrilla. La Corte pidió que le permitan verificar todos los datos existentes en los portátiles del considerado segundo hombre de las FARC. La Corte Suprema de Justicia